Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su ceñir, mi corazón, cancion en toda esta canción. Muy alegres, muy contentos una vez más, estamos viendo una serie que tiene por título La Iglesia, la Iglesia de Cristo, saludamos a través de los medios a todos los que nos están viendo en la parte sur del país, en Estados Unidos, saludamos a personas que nos ven en Italia, me han estado mandando muchos mensajes de Italia últimamente, saludamos a ellos allá, en España también, en Chile, estamos orando por nuestro hermano Pedro Sánchez, los saludamos a él, en la parte de México, oramos mucho por nuestro hermano David Holguín, para que se mejore, para que Dios lo tenga en el hueco de su mano, y pues oramos por todos aquellos que nos ven a través de los medios, oramos también por Anthony, que se quedó en casa, primera vez que Anthony tomó un descanso, a causa de que su esposa pues se lastimó, entonces tiene que él estar en casa, y pues saludamos a todos los hermanos sobre la faz de la tierra, que nos ven a través de los medios. Estamos mirando una serie que tiene por título La Iglesia de Cristo, estamos viendo La Doctrina de los Apóstoles, y el día de hoy vamos a continuar con ella, y vamos a estar viendo la columna 6 de La Doctrina de Cristo, la columna 6 de La Doctrina de Cristo, y vamos a empezar, si está bien con ustedes, en Hebreos, donde se dio la lectura, y miraremos ahí en el capítulo, capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 38, donde se repite las palabras del profeta Habacuc, en cuanto a la idea de la fidelidad, hemos visto ya que el fundamento de la iglesia es Cristo, que es la roca, hemos visto en cuanto a las diferentes columnas de la doctrina de Cristo, o el didaqué, o didaxé, o didaxé, hemos visto que se encuentran la autoridad apostólica, hemos visto que se encuentra la justificación, hemos visto que se encuentra la justificación en la fe en Cristo Jesús, hemos visto también el arrepentimiento, y hemos visto también el bautismo, y el día de hoy vemos la columna número 6, que tendrá por título El principio de la fidelidad, que hemos estado mirando a través de las últimas semanas, hemos visto que, como dice aquí, 10.37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, y aquí miramos, si recuerdan ustedes hace unas clases, lo que es la fe, la conexión con el futuro, lo que ha de suceder en el futuro, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, conectado con lo que pasa en el presente, hasta llegar a ese futuro, a lo cual se considera como obras, lo que hacemos en cuanto a la fe, si el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por fe, la pregunta sería, ¿qué sucede si una persona deja de vivir por esa fe, deja de vivir por esa convicción, por ese futuro? Es una de las preguntas más importantes que se dan, más sencillamente sería, ¿se puede perder la salvación? Y en el mundo religioso es una pregunta, que no le gusta escuchar a mucho denominacional, porque cuando hablamos de la salvación, pensamos que es algo que nunca se puede perder, entonces hoy en día vamos a mirar el contexto de esto, y lo vamos a tratar de entender de mejor manera, aquí dice, el justo por la fe, por la fe vivirá, ¿cómo puede entonces uno preservar? Dice versículo 39, pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, aquí el Espíritu Santo te dice, que nosotros no somos de los que retroceden, si hay un retroceso, si una persona decide regresar, al parecer el resultado es perdición, no retrocedemos para perdición, así que en el contexto, si se retrocede, se pierde uno, sino de los que tienen fe para preservación del alma, y ahí está la idea, ¿cómo puedo yo preservar mi alma? ¿qué relación tiene esa idea de preservación con el justo por la fe vivirá? ¿y por qué es tan importante entender este concepto? para poder permanecer en fidelidad para con Dios. Vamos a ver un versículo entonces, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice así el apóstol Pablo a los Corintios, además os declaro hermanos, el Evangelio, vimos la semana pasada, que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, vimos que la obediencia al Evangelio se hace en agua, como la hizo el eunuco, se sepulta, se sumerge, hay inmersión de agua, y entonces resucita una vida nueva, entonces, el Evangelio que predicó Pablo, y el que predicaron los apóstoles, parte de la doctrina de los apóstoles, es ese, el cual también recibiste, y en el cual también perseveras, y ahí está otra vez la palabra perseverar, la idea de fidelidad, tiene que ver con perseverar, no todos podemos perseverar, uno se casa, y puede perseverar en el matrimonio, o no puede perseverar, uno entra a la escuela, y puede perseverar en la escuela, o no puede perseverar, uno entra a una carrera de maratón, y puede perseverar, o no puede perseverar, la idea de perseverar es, permanecer, haciendo lo mismo, hasta el fin, no quiere decir que lo va a hacer, tal vez con la misma velocidad, no quiere decir, tal vez que lo va a hacer, de la misma, en el mismo efecto, pero al menos vas a continuar, vas a mantenerte en ello, no te vas a salir de la pista, salirte de la pista, sería dejar de perseverar, regresar, retroceder, significaría, otro arrepentimiento, te acuerdas, que la palabra arrepentimiento, cambiar de destino, conversión significa, darse la vuelta, y regresar, y si uno, cambia de destino, y ahora va en camino, hacia el Señor, y llevas uno, dos o tres o cuatro años, y decides regresar, o sea, en este sentido, convertirte, ya no, de lo malo a lo bueno, sino de lo bueno a lo malo, eso sería un retroceso, sería regresar, aún salirte, y quedarte ahí, sería salirte de la carrera, y el contexto, tiene que ver con perseverar, en el evangelio, que hemos recibido, se puede perseverar, como, dice versículo 2, por lo cual, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra, retención de la palabra, os he predicado, que os he predicado, dice, soy salvo, o sea, indica, que si nosotros, retenemos la palabra, si retenemos la palabra, entonces somos salvos, ok, que sucedería, si no la retenemos, si no retenemos la palabra, por consecuencia, sería, si no retenéis, no sois salvos, ok, el hecho que no diga, no retenéis, no sois salvos, no indica que, no está diciendo el apóstol Pablo, eso, eso es lo que está diciendo Pablo, si la retenemos, son salvos, pero si no la retenemos, que pasa, pues no es salvo, aunque no esté la palabra, no, eso es lo que está implicando Pablo, y dice, si no creíste, es en vano, porque en vano, porque creer en vano, hermanos, podría ser, sin el propósito, de lograrlo, realizarlo, terminarlo, nunca les ha pasado, que dices, empecé a escribir un libro, y lo hice en vano, ¿por qué sería? porque no lo, terminé, porque no lo terminé, este, tuve un hijo, lo empecé a educar, y lo hice en vano, ¿por qué? porque, pues como que no lo educé, a los cuatro o cinco años, quién sabe, qué le pasó al muchacho, entonces, en vano tiene que ver ese concepto, ¿qué significa vano vacío? veíamos esto la vez pasada, ¿de acuerdo? ¿qué significa vano? decepcionante, estar decepcionados, si Jehová no edificara la casa, en vano, trabajan los que la edifican, entonces, si yo empiezo a caminar, en esta conversión, en este arrepentimiento, y empiezo a tener fe, en lo que viene después, y empiezo a caminar, y de pronto, decido salirme, entonces, mi convicción, y mi creencia, fue en vano, porque no terminé, así que la carrera, se termina, ya sea que venga Jesús, o ya sea que yo muera, y, tienes que llevarte, la paso a paso, tranquilo, caminando poco a poco, no acelerarte, cuando yo era pequeño, corríamos ahí, en el parque de los Coyotes, ahí en la delegación Coyacán, al lado de Miramontes, y Calzada de la Virgen, que no saben donde está, pero ahí está, y, y hay un parque, en el cual toda la gente, iba a hacer ejercicio, nosotros, yo desde pequeño, ocho, nueve años, y recuerdo que, que cada vuelta del parque, era un kilómetro, y nosotros dábamos como diez vueltas, cuando podíamos antes, y dábamos diez vueltas, y diez vueltas, y diez vueltas, y la idea, es que cuando uno empezaba, decía, voy a dar tantas vueltas, y si no las dabas, pues fue en vano, aunque no lo crean, y cuando uno va corriendo, corriendo, la idea es no detenerte, esa es la idea de correr, no te vas a detener, pero cuando uno empieza, no empiezas todo, así acelerado, así emocionado, así queriéndote acabar, los diez kilómetros, luego, luego, ¿cómo empieza uno hermanos? Suavecito, suavecito, lleva el paso, aun aquellos que, nos gustaba correr antes, que no solamente se tiene que llevar el paso, y el ritmo del paso, tiene que llevar el ritmo de la respiración, porque cuando uno sabe respirar, te empieza a doler el abdomen, ¿por qué? porque respiraste mal, este concepto se entiende en el cristianismo, si nosotros empezamos a caminar, no te aceleres, falta mucho tiempo, te bautizaste ayer, tranquilo, no se acaba la vida mañana, falta mucho tiempo, levanten la mano, quien tiene más de cinco años bautizado aquí, falta mucho tiempo, vámonos con, más de diez años, más de quince, más de veinte, ándele, ándele, ahí están los, va que falta mucho tiempo hermanos, entonces cuando tú empiezas, dices yo llevo uno, dices no hombre, de aquí que llego a veinte, pero está bien, porque va para largo, aun tu vida se va formando, te conviertes tú, y tal vez todavía no te has casado, y tal vez tú todavía no has tenido hijos, entonces perseverar indica, un cambio a través de la vida, pero aunque hagan las cosas, y cambien las cosas, uno tiene que qué, que perseverar, si no de otra manera creíste, dicen que creíste es en vano, si el evangelio es eso, y el evangelio se tiene que retener, entonces la idea sería, qué significa retener el evangelio, cómo sabemos que alguien, está reteniendo el evangelio, si vemos en romanos, en el capítulo ocho, en el versículo once, nos daremos cuenta que, dice así la escritura, romanos ocho verso once, dice así, romanos ocho verso once, indica, el evangelio, muerte, sepultura, y resurrección, cómo yo sé, que estoy, perseverando, en el evangelio, cómo sé que estoy, perseverando, en el evangelio, sé que estoy, perseverando, en el evangelio, si realmente, permanezco, o persevero, en la resurrección, dice romanos, ocho, se dice así, y si el espíritu, de aquel, que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, o sea, si mora el espíritu, el que levantó, de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará, también, vuestros cuerpos mortales, por su gracia, que mora, en vosotros, como nos damos cuenta, versículo diez, pero si Cristo, está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto, a causa, de qué, del pecado, más el espíritu, vive a causa, de la, justicia, como yo sé, que permanezco, en el evangelio, que estoy perseverando, porque permanezco, resucitado, ahora, es importante, entender este concepto, que muchos cristianos, antes de bautizarse, no lo quieren hacer, porque tenían temor, y dicen, si me bautizo, que sucede, si luego caigo, de la gracia, y es más grande, esa preocupación, y por eso, nunca se bautizan, porque quieren ser perfectos, antes de entrar, o de obedecer al evangelio, en la primera carta de Pedro, lo cual vimos la vez pasada, en el capítulo 3, veíamos esto, que es muy importante, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, cuando habla del bautismo, se acuerdan, que veamos, que el bautismo, el bautismo, es también, lo que sería, la circuncisión espiritual, se acuerdan ustedes, el bautismo, donde se echa, el pecado de muerte, donde se quita, el pecado de muerte, por la mano del Señor, dice, el bautismo, también corresponde, a esto, ahora nos salva, es necesario el bautismo, si, porque nos salva, no quitando, las inmundicias, de la carne, sino, como la aspiración, de una buena conciencia, hacia Dios, o sea, el bautismo, no va a quitar, lo que dice aquí, las inmundicias, de la carne, esta carne, nuestras carnes, es inmunda, está vendida, la inmundicia, tenemos tentaciones, tenemos, queremos ceder, a ciertas cosas, especialmente, cuando uno se bautiza, hay que tener mucho cuidado, porque es como un bebé, pero también, hay que tener mucho cuidado, porque en el camino del Señor, hay altas, y hay bajas, y cuando uno tiene bajas, por ejemplo, cuando uno está corriendo, regreso a la idea de correr, resulta que, de pronto, te duele el abdomen, porque no respiraste bien, o resulta que, de pronto, te cansas, y dices, no lo voy a poder hacer, y tu mente, es mucho más fuerte, que tu cuerpo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y te detienes, y te decepcionas, pero te detienes, entonces, esa idea, en el cristianismo, tiene que ver, con que, el hecho, que tú te hagas bautizado, y que yo me haya bautizado, no indica, que no tendemos, tenemos tentaciones, o queremos ceder, todavía hacemos eso, y cuando estamos, en una racha baja, cuando vamos abajo, cuando no estamos fuertes, espiritualmente, es muy peligroso, es peligroso, porque es entonces, cuando más estamos expuestos, al pecado, y más estamos expuestos, a la tentación, entonces, uno tiene que tener, muchísimo, muchísimo cuidado, hay cristianos, que son muy volubles, espiritualmente, de pronto están muy bien, o están muy mal, están muy bien, están muy mal, dice, pues como, déjame ver, cómo te agarro, qué semana tienes esta semana, estás bien esta semana, sí o no, pues no sé, porque no sabes, cómo están, y la idea del pecado, las inmundicias, resurgen, el cuerpo resurge, el cuerpo quiere, uno tiene que aprenderlo, a dominar, dominio propio, Dios no nos ha dado espíritu, de cobridad, sino de dominio propio, no quita las inmundicias, de la carne, si tú te bautizas, no vas a dejar, de sentir ciertas cosas, pero lo que sí hace, dice ahí, si no, no las quita, si no, como la aspiración, de una buena conciencia, hacia Dios, esto es, conciencia, es el conjunto de conocimiento, yo ya ahora conozco, y tengo el conocimiento, que Dios quiere de mí, hacia Dios, voy a empezar a caminar, hacia Dios, con una buena conciencia, con el buen conocimiento, eso no me va a quitar lo otro, no va a eliminar, mis tentaciones, no va a eliminar, mis inmundicias, no va a eliminar, las cosas malas, pero voy a seguir caminando, caminando hacia Dios, y esa es la parte, que tenemos, que tenemos que entender, en primera carta de Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 11, habla de ello, cuando hablamos de salvación, es algo tan complejo, porque, daré el ejemplo, del arca de Noé, para que me entiendan, ok, todos se subieron al arca de Noé, ocho personas, estamos todos de acuerdo, se subieron ocho personas, entonces, no sabían, cuánto tiempo, iban a durar, adentro del arca, duraron realmente, cuánto tiempo hermanos, un año, muy bien, un año, entonces, no sabían ellos, bien, tenía una ventana, en la parte de arriba, bien uno, si hubiera podido desesperar, bien uno, si hubiera salido, dice, ya estoy cansado, de esta lluvia, ya estoy cansado, yo veo 40 días, estuvo lo demás, hasta que descendieran las aguas, sabes que ya estoy cansado, yo voy a nadar, y voy a ver a dónde, puedo encontrar tierra seca, y se avienta del arca, la pregunta sería, ¿dónde se encontraba la salvación? En el arca, ¿se perdió el estado de salvación? esto es, ¿se perdió la salvación, porque uno se aventó al agua? No, la salvación ahí está en el arca, solamente que uno decidió, salirse, de la salvación, esto es, por decisión propia, uno retrocedió, se salió del arca, y por lo tanto, ahora está, entre la mortandad, entre las aguas, que te van a ahogar, si tú, has obedecido al evangelio, dice primera carta de Juan 5, versículo 11, dice, y este es el testimonio, que Dios, nos ha dado vida eterna, tú y yo, ahorita, disfrutamos de vida eterna, veamos la vida eterna, de esta manera, la vida eterna, es una que no tiene fin, antes del evangelio, nosotros estábamos fuera, de la vida eterna, en el momento, que obedecemos al evangelio, nosotros sentamos, a la vida eterna, aunque nosotros, estamos vivos, y nuestra vida, sea una parte, muy pequeña, de esta vida eterna, vamos a decir que, yo viva 70 años, es una parte muy pequeña, si alguien vivió 35 años, es una parte más pequeña, eso no indica, que no estemos ya, en la vida eterna, estamos ya, en la vida eterna, y dice aquí, que Él nos ha dado, tiempo pasado, vida eterna, Él ya proveyó, la salvación, y esta vida, está en su Hijo, la pregunta sería, podré yo salirme, de esta vida eterna, me puedo salir, de la vida, pero no me puedo, salir de la eternidad, porque la eternidad, está puesta, para todos los hombres, buenos y malos, pero si me puedo, salir de esa vida, porque la vida, es estar en comunión, con Dios, y la muerte, estar en separación, de Dios, entonces, me puedo yo, salir de esta vida, segunda carta de Pedro, ahí en el capítulo 2, veamos otro, otro concepto, si esto, si la salvación, o si nosotros, no tenemos la oportunidad, de retroceder, y salirnos, de esta salvación, salirnos, de esta vida eterna, porque la eternidad, todos estamos en la eternidad, dice ahí, segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo, 19, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, versículo 19, dice así, les prometen libertad, y son ellos mismos, esclavos de corrupción, porque el que es vencido, por alguno, es hecho, esclavo, del que lo venció, ciertamente, si habiéndose ellos, escapado de las contaminaciones, del mundo, por el conocimiento, del Señor, ahí está, conciencia, nueva, hacia Dios, conocimiento del Señor, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, la mejor idea, para entender, enredarse, es una, es una red, una red del mar, quien le gusta pescar con red, quien ha pescado con red, con atarraya, no, quien ha pescado así con una, aunque sea así, no, quien ha tenido pecera en su vida, y tenía una pequeña red, que sacaba los peces, ahí está, entonces, tú colocas, la red, y tienes al pez, ahí, mientras la red, no ha salido, y está afuera, es muy posible, que el pez, se salga, aún me ha pasado a mí, que sacaba la red, y ya antes de salir, como que daba un impulso, y se salía de la red, ahora, si el pez, se enreda en la red, como sucede, cuando se está pescando, por las escamas, o por las aletas, o por la boca, es muy difícil que salga, porque se ha enredado, el pecado, es como una red, el pecado, está en derredor, de nosotros, no lo puedes tú, negar, pero enredarse, en el pecado, meterse, meter una aleta, en el pecado, puede resultar, que por esa aleta, todo, se haya de enredar, es lo que dijo Jesús, si tu mano, te es ocasión de caer, córtatela, la idea es, tener el control total, de todo tu cuerpo, porque, por una mano, te puedes enredar, el día de hoy, con un dedo, te puedes enredar, porque cuando agarras el ratón, el mouse, es con un dedito, con un dedo, te puedes enredar, no necesitas, ni el cuerpo, totalmente palpable, ni el tacto, con los ojos, te puedes enredar, con el oído, te puedes enredar, entonces, estamos hablando de eso, y dice aquí, que si alguien salió de eso, lo queramos antes, y se vuelve a enredar, dice, su postre de estado, viene a ser peor, que el primero, les voy a preguntar hermanos, ok, leamos a Pedro, y veamos lo que está diciendo Pedro, ok, antes de venir a Cristo, en que estado estaba, cual era nuestro estado, muerto, vamos a llamarle también, condenación, ¿tantos de acuerdo? Estamos en condenación, antes, entonces, este, es considerado, el primer hombre, el primero, nosotros, antes de, ahora, yo obedezco al evangelio, muerte, sepultura, y resurrección, y después de ello, me enredo otra vez, en aquello, según Pedro, dice que, el postre de estado, es igual que este, esquémanos, así que, si este primer estado, ya estaba en condenación, como estará, el postre de estado, que dice, el postre de estado, viene a ser peor, cualquier persona, que entiende este concepto, diría, si una persona, deja de vivir, conforme al espíritu, si una persona, se enreda otra vez, en las contaminaciones del mundo, la pregunta sería, no es verdad que, ha regresado a condenación, la misma condenación, no, peor, la condenación, dice ahí en el versículo, lo voy a explicar de una manera más sencilla, 21, porque mejor le hubiera sido, no haber conocido, a ver, cuál la diferencia de este primero, y de este postre, quedamos que, cuál está peor de ellos dos hermanos, el postre verdad, es peor, déjate pregunto, dice ahí, mejor le hubiera sido, no haber conocido, el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, del santo que, mandamiento, que les fue que, dado, el contexto de Pedro, capítulo 2 es, si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, cómo pensamos, que nos va a perdonar a nosotros, y hacemos lo mismo que ellos, ese es el contexto de Pedro, en el capítulo 2, ahora dice, versículo 22, pero les ha acontecido, lo del verdadero proverbio, quien tiene un perro aquí, levanta la mano, quien tiene un perro, ok, no le vaya a dar asco, pero tengo que hablar, porque la Biblia habla de lo que, quien ha visto, que su perro se vomita, ha visto, Chavito, que es nuestro cachorro, perrito, este, si tú le das algo, que no está acostumbrado a comer, se lo come rápido, pero también lo vomita rápido, y lo interesante del perro, Manos, es que el perro se vomita, y si tú no te das cuenta, que se vomitó, se lo vuelve a comer, estoy hablando en serio, Manos, yo vi, teníamos un perro, te acuerdas Tony, Dinky, Dinky, que tú y Santos, se lo trajeron, creo que de Iguala, Santos, no sé si se lo robaron, pero se lo trajeron de allá, resulta que, resulta que yo recuerdo, claramente, que mi papá les dijo, no quiero perro, no se lo van a llevar, entonces, como teníamos que caminar, para agarrar el autobús, pues dicen ellos, ya nos vamos, nos vamos a adelantar nosotros, ¿ibas tú con él? El solo, el solo, Pilato, Pilato, el solo, y entonces resulta, que se adelantó, nuestro hermano, el mayor, se adelantó con el perro, y cuando llegó, como caminas, como media hora, pues ya ni modo, de regresar al perrito, o sea, quiero perro, y se lo llevó, y se lo llevó, y escondido, y a mi papá, pues ya llévatelo, y le pusieron Dinky, te acuerdas de Dinky, era un perro muy bonito, blanco, y en la casa, ahí en Ciudad de México, Dinky se vomitaba, porque antes los perros, no eran tan delicados, como ahora, o más bien, nosotros no éramos tan delicados, de darles de comer a los perros, como ahora, porque antes eran los huesos, y los pellejos, y le dabas tortilla, y todo lo que sobraba, se lo dabas, a poco no, frijoles, mole, se vomitó Dinky, y cuando se vomitó, yo recuerdo, esto nunca se me va a olvidar, o sea, traía el trapeador, el mop, jóvenes, de la setebuela, de donde se encuentra, en México se llama setebuela, no donde está la abuela siempre, ahora se llama setebuela, entonces, entrabas tú con el, yo entré con el trapeador, y lo iba a trapear, y el perrito venía corriendo, y se me quedó viendo así, como que vas a hacer, y dije pues, y le iba a hacer, y le empezó a dar vuelta al vómito, hermanos, y de pronto vi como, como en cámara lenta, imagínenselo, agacha la cabeza, saca la lengua, y se come todo el vómito, ¿verdad que sí? Esto es lo que hacen los perros, muy normal, Pedro compara, a la persona que regresa, del camino del Señor, con un perro, y le dice así, por eso en el versículo 12, les había dicho animales irracionales, en el versículo 21, y 22 dice, pero les ha acontecido, lo del verdadero provecho, el perro vuelve a su vómito, ¿por qué? Porque en el bautismo, en el arrepentimiento, en la conversión, ¿qué fue lo que sacamos? el cuerpo pecaminoso, lo vomitamos, y si alguien se regresa, se lo está volviendo, ¿qué? A comer, y si el perro pudiera hablar, diría, sabe hasta más, rico, entonces, si un perro hace eso, dice, Pedro, así le acontece a los que regresan, luego lo compara con la puerca, y la puerca lavada, a revolcarse en el cielo, ¿quién ha tenido alguna vez, o ha visto una puerca? No sé dónde vivieron hermanos, si sabías que el chicharrón, viene de los puercos, y no voy a hacer que digan, porque hay los que dicen, ¿dónde viene el chicharrón? Yo pensé que lo hacía, sabritas o gambas, el chicharrón viene de los puercos, y resulta hermanos, que allá también, ya en el pueblo de allá, donde eran mis papás, mi mamá, mi abuelo tenía muchos puercos, y es interesante, porque los puercos hermanos, tú los lavas, tú los bañas, les echas agua, los limpias, y el puerco con todo el gusto, con todo el ánimo, se va al lodo, y se avienta hermanos, se avienta, porque le gusta vivir ahí, en la mugre, en lo sucio, y no voy a hablar de esto, porque todavía les va a dar, mucho más asco, pero, no, no voy a hablar de eso, entonces, y esos son los cerdos, los puercos, entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos lavados, está comparando Pedro, lavados, en el bautismo, y nos vamos, y nos revolcamos otra vez, en el lodo, en el cieno, en este contexto, los dos son animales impuros, para el judaísmo, por eso eran animales impuros, por sus, sus acciones, si yo fui lavado y regreso, me estoy revolcando otra vez, ahora, no le digas a alguien, que va volando bajo, en el camino del Señor, y se sale, porque lo primero que hace, es porque me están juzgando, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer lo que quiero con mi vida, está bien, pero lo que está diciendo Dios, es que, te estás saliendo del arco, te estás aventando al agua, lo que está diciendo Dios, es que tu estado, postrero, es peor que qué, que el primero, Jesucristo lo dijo de esta manera, si alguno pone su mano en el arado, y mira hacia atrás, no es digno del reino de qué, de los cielos, en otro concepto, Judas, versículo 12, lo menciona así, Judas, versículo 12, dice así, Judas 12, se puede morir alguien dos veces, sí, dices, a ver hermano, cómo que se puede morir alguien dos veces, sí, en el aspecto espiritual, sí, cuando todos salimos de la niñez a la juventud, llegamos a la muerte espiritual, número uno, pero después, cuando todos, obedecimos al evangelio, vivimos otra vez, y si regresamos al pecado, nos volvemos a morir, Judas le llama así, Judas 12, dice, estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, y sin fruto de qué, de arrepentimiento, dos veces que, muertos, dos veces muertos, eso es lo que está diciendo ahí, la palabra, la palabra del Señor, entonces, la pregunta, continuaría siendo, se puede, perder, la salvación, reiteramos, mejor dicho, uno puede regresar, al estado de condenación, que es lo mismo, pero con otras palabras, que tal vez no, no duele tanto, pero es el mismo aspecto, si retrocedes, regresas a ello, vamos a ir también ahí, a Romanos capítulo 6, en el verso 1, Romanos 6, verso 1, dice así, Romanos 6, verso 1, dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera, o sea, aquí está diciendo, que no podemos regresar, al pecado, para dejar que abunde, la gracia, dice Pablo, no se puede, porque el que ha bendecido, al evangelio, entiende lo que ha hecho, y va a perseverar, va a continuar hacia adelante, ahí mismo, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, al 11, dice así, que se necesita entonces, para no caer, para no resbalar, para no ceder, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, quien se le ha hecho difícil, el camino cristiano, hermanos, esta fe, quien se le ha hecho difícil, hermanos, solamente a mí, ustedes son, bien salvos, bien santos, bien fieles, si no hay ningún problema, es difícil, sí, cuando quieres correr, la carrera, legítimamente, cuando peleas, legítimamente, no es como, el que está, haciendo dieta, a veces, el que está haciendo dieta, pues, está haciendo dieta, hermanos, y, nadie sabe, pero en la noche, se levanta, y se come su pastelito, está haciendo dieta, según el, pura lechuga, puros pepinos, puras verduras, verdad, y cierra su comida, con un helado, de esos gigantes, y con todavía, un topping de caramel, y fudge, y leche, hasta bombones, cacahuas, donde está la dieta, no hay dieta, y a veces, uno lo hace a escondidas, a veces, uno, dice, la esposa lo trae bien, porque el pobre tiene azúcar, y entonces, antes de ir al trabajo, pasa ahí por el 7-11, y agarra un snickers, de este tamaño, y dice, pues para, eso no es legítimamente, eso no es correr, entonces, en el cristianismo, es la misma idea, se puede correr, legítimamente, si, es fácil, no, dice ahí, segunda de Pedro 1, versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, estos son los pasos, que necesitaría uno, para nunca caer, para nunca caer, es, fe, número uno, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y amor, son los pasos, que tiene que hacer uno, no son fáciles, versículo 8, porque si estas cosas, están con vosotros, y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? ociosos, el ocio, es, podríamos decirlo, que es un resultado, es el resultado, de una mala vida espiritual, ok, por eso, David cayó, cuando estaba de ocioso, en el balcón, y por eso, una preocupación, muy grande ahorita, con el verano, que le estaba diciendo yo, a Caleb, apenas, le decía, oye mijo, como que estas todo el día, aquí en la casa, y me dice, tú también papá, digo, si, si, estamos los dos, pero a ver, pero que vamos a hacer, digo, tienes que leer un libro, papi, una hora al día, una hora, si, una hora al día, porque, porque, hay que aprovechar el tiempo, porque si no vas a estar, que, de ocioso, de pronto baja ahí a la oficina, que estas haciendo papá, como que no esta haciendo nada, por eso me esta preguntando, entonces, hay que mantener los que, en el cristianismo, hay que mantenerse activo, ocupado, porque si no, uno está ocioso, dice ahí, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo, le decía a los hermanos, yo estoy más ocupado, ahorita hermanos, que antes, aunque no lo crean, o sea, creo que esta semana, fueron como unas, ya ni sé cuantas, pero como trece, trece predicaciones, ayer fueron trece en la noche, estábamos comiendo bien bonito, ahí en el patio, con los hermanos, me tengo que ir, porque, porque tengo tres campañas ahorita, como que tres, si tengo que aplicar a las seis, y luego a las siete, y luego a las ocho, o sea, está uno tan ocupado, que ya ni te preocupas, de que está pasando, se te pasa el tiempo rápido, pero que pasa, cuando tu no predicas, aun así, tienes que dedicarte, al estudio, de la palabra de Dios, porque añadas, a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, y el dominio propio, te ayuda, a no caer, de la gracia de Dios, versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, que, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, fraternal, amor, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, la purificación, de sus antiguos, que, pecados, o sea, aquellos que no tenemos esto, se nos olvida el bautismo, ahora, como se te olvida el bautismo, cuando guardamos la cena del Señor, hacemos memoria de Jesús, me voy a poder mover finalmente, del púlpito, se puede mover del púlpito, ya tenía mucho tiempo que estaba ahí, me estaba desesperado, cuando uno hace la memoria del Señor, es una cosa, pero también está haciendo memoria, del día que te bautizaste, porque recuerdas, cuando entraste en pacto con Jesús, uno empieza a olvidar su bautismo, cuando ya ni le interesa hacer memoria, ya no es una prioridad, cuando esto no es una prioridad, es un síntoma, que se te está olvidando, la purificación, de tus pecados, y si te olvida la purificación, de tus pecados, que continúa, ya no dejarte de reunir solamente, ceder a las inmundicias, del cuerpo al pecado, porque ya no necesito ver a nadie, ya no necesito hacer memoria de Jesús, puedo regresar a la vida de antes, esto es, puedo empezar a lamer, un poco de mi vómito, que tenía antes, lo vomité, y lo voy a lamer otra vez, me puedo aventar otra vez al lodo, y dice Pedro, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar, hacer firme, vuestra vocación y elección, esa parte de hacer firme, es algo que corresponde, a cada uno, porque haciendo estas cosas, dice ahí, no caeréis que, jamás, entonces, la pregunta es, ¿se puede caer de la gracia, hermanos? Sí, si no existen estas cosas, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, ¿verdad? A ver, ya que tengo a la audiencia más grande, el día de hoy, ¿qué les parece si hacemos una tarea? ¿están de acuerdo, hermanos? Dice, Kale, una hora de leerlo, ponle pluma, papi, van a aprenderse, estas cosas, que tenemos que tener, número uno, fe, número dos, virtud, número tres, conocimiento, número cuatro, dominio propio, número cinco, paciencia, número seis, piedad, número siete, afecto fraternal, número ocho, amor, ¿cómo me las sé? Porque me las aprendí hace mucho tiempo, entonces, tenemos que tener eso, y se las van a aprender ustedes de memoria, no vayan a salir con que, hermano, amor, y luego, a dominio propio, es en orden, porque se va añadiendo a la fe, y dice ahí, no caeréis jamás, porque de esta manera, os será otorgada, amplia y generosa entrada en el reino, ¿qué? Eterno, ¿cuál sería lo opuesto? Ayer estábamos en una charla en la noche con los jóvenes, creo que de Monterrey y otras partes de México, y me hicieron una pregunta, me dice, hermano, cuando la Biblia guarda silencio, eso indica que es permisible o lo prohíbe, porque hace dos siglos se leó la idea de que como la Biblia no habla de eso, pues entonces lo puedo hacer, como la Biblia no habla del prom, pues entonces lo puedo hacer, porque no habla del prom, como la Biblia no dice Halloween, pues lo puedo hacer, porque no habla de Halloween, y lo que le decía yo a los muchachos es que, el hecho que tú pienses que no hable la Biblia de eso, no indica que no habla la Biblia de eso, porque toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, y para corregir, a fin de que todo el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra, indica que la Biblia tiene todo el conocimiento para eso, así que, por ejemplo, este es un ejemplo del que les decía yo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿qué está diciendo Pedro? a ver, de esta manera, ¿de cuál hermanos? ¿de qué manera? de que si no se te olvida el bautismo, ¿de qué manera? de que si tienes estas ocho cosas que hablamos, ¿están de acuerdo? en consecuencia a ello, lo opuesto a ello sería, lo que también está diciendo aquí es, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, pero si no hacemos eso, ¿será amplia la entrada? ¿será otorgada ampliada? está implicando lo mismo, no tiene que decir no para que no lo implique, si tú le dices a, yo le digo, si tú le dices a tu esposa, no quiero que gastes dinero el día de hoy, no me gastas dinero, porque ahorita ya abrieron las tiendas, ya las empezaron a abrir, peligroso para los varones, ya abrieron este, ayúdenme, ya abrieron a TJ Maxx, ya abrieron, Burlington, y las hermanas no les gustaba ir a las tortillas, cuando estaban en Centroamérica o México, porque hacían fila, y aquí van y hacen su fila, y toda la fila para entrar a la tienda, entonces, si tú le dices, no quiero que gastes dinero, te dice tu esposa, llega con las bolsotas, ¿qué pasó? yo nomás mira, es que no me dijiste, no uses la tarjeta, fíjate, eso es lo que tiene el pensamiento de aquellos que dicen, no dice la Biblia, ¿cómo no? está implicando que si no gastes dinero, incluye, ¿qué manos? los cheques, ¿qué? las tarjetas, también los intercambios, ¿ok? y aún, si quiere ir tu cuñada con ella, que diga, yo te lo presto y luego te lo doy, también implica eso, ¿amén? ¿amén hermana? ya te conozco chiquita, te conozco, entonces, en este sentido, también implica eso, ¿se puede entonces caer? sí, ¿podemos tener no acceso al reino eterno? sí, es importante que sucedan estas cosas, ahí en Hebreos, en el capítulo 2, también se habla de esto, Hebreos 2, Hebreos 2 dice así, ¿están todos aquí hermanos? ¿están contentos que se reunieron este día? porque esto lo anhelan muchos hermanos, muchos hermanos, lo anhelan, en México tristemente, Sudamérica, Centroamérica, ahorita está, no han llegado ni a la cima, están preocupados hermanos, porque está muy triste la situación, así que, mandé una foto apenas, y los hermanos, ay que bonito hermanos, ya están reuniendo, mira que bonito, como quisiéramos, fíjate, ese anhelo de estar otra vez, en armonía con los hermanos, Hebreos 2, versículo 3, recuerden, el contexto otra vez, ángeles, Hebreos 2, 2, dice, leeremos desde el 1, porque, por tanto es necesario, que con más diligencia, atendamos las cosas, que hemos oído, que oímos el evangelio, no sea que nos que, deslicemos, esto de deslizarse, no lo entiende la gente, que no vive en el invierno, pero nosotros nos lo entendemos bien, ¿a poco no? porque esto no se me va a olvidar, estaba el chavito, estaba bien chiquito, el perrito, y lo tenía ya afuera en la nieve, porque yo lo saco en la nieve, esté frío, no esté frío, yo lo saco, porque si lo malacostumbro, luego tiene que ser todo adentro, y no me gusta, todo lo saco, entonces, en esa de salir, había como, había caído un poquito de brisa, y se había hecho, se había congelado la banquetita, y aquí le ha pasado que se cae, hermanos, que se desliza, entonces yo salí con una bolsa de basura, bien emocionado, ¿a poco no? el chavito ahí, no está temblándose, entonces yo salí con la bolsa, iba saliendo, y en esa salida, que me resbalo, que me deslizo, y caí, pero caí duro, y nada más se me quedó viendo el chavito así como, no digas nada, no le vas a decir a nadie, y me levanté así como, ¿qué pasó? Cuando menos pensé caí, me deslice, entonces hay que tener diligencia, dice Pedro, perdón, aquí dice, el Espíritu Santo, que tiene diligencia, o sea, para no deslizarse, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión, desobediencia, recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos, una salvación, ¿qué? tan grande, y esa parte de descuidar, es tan importante, tan importante, hermanos, descuidar, descuidar, cuando yo salgo ahorita en el mes de junio, ¿verdad? Regreso, y las uvas están descuidadas, las viñas están descuidadas, tienen hormigas, tienen abejorros, tienen todo ahorita, todo, porque está todo descuidado, pero este año, hermanos, bien apodadita la viña, veo como que se está extendiendo para un lado, y la jalo para otro lado, le echo polvito, para que no se acerquen las, porque la estoy, ¿qué? cuidando, la salvación, también se tiene que cuidar, se tiene que cuidar de esa manera, y dice ahí la escritura, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada, primeramente por el Señor, nos fue confirmada, por los que le oyeron, entonces, si es posible esto, podemos perder la salvación, veamos primera carta de Corintios, capítulo 5, primera carta de Corintios, capítulo 5, recuerden ustedes el caso, del fornicario, el fornicario, primera carta de Corintios, capítulo 5, fíjate que mal está, esta interpretación, que dicen algunos, una vez salvo, siempre salvo, fíjate que mal está, y te lo voy a explicar por qué, si una persona es, una vez salva, siempre salva, no te deberías de preocupar, por el tipo de vida, que tiene después, porque si una vez salva, siempre salva, no importa lo que este haga, después, es salvo, para toda la eternidad, es salvo siempre, sin embargo, Pablo hermanos, no lo dice de esa manera, en primera carta de Corintios, capítulo 5, en versículo 1, dice, de cierto se oye, que hay entre vosotros, fornicación y tal fornicación, que ni aún, se nombra entre los gentiles, Pablo mira, que hay un fornicario, ¿es mala la fornicación? totalmente, totalmente, ahora, ese es un gran peligro, tener intimidad física, con alguien que no está esposa, mientras está soltero, dice ahí, ciertamente, versículo 3, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado, al que tal cosa ha hecho, en el nombre del Señor, nuestro Jesucristo, reunidos vosotros, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor, Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, ahora, vamos a ver este concepto, del tal sea entregado a Satanás, es una pregunta que siempre se hace, Satanás, y sus demonios, están por toda la tierra, estamos de acuerdo, entonces, si yo entrego a alguien a Satanás, indica que yo, ya no me voy a preocupar por él, ya no voy a estar al tanto de él, y ya él se va a encargar, de su vida, quieres estar con Satanás, vete con Satanás, el fornicario, estaba ya pecando, y cada que se metía, con su madrastra, estaba pecando, estaba fornicando, ok, esta fornicación que hacía, el, el fornicario, era pecado, o no era pecado hermanos, ok, la pregunta es, es salvo, o no es salvo, vamos a ver, primera carta de Corintios 6, 9, que es el contexto de la carta, de lo que está hablando, 6, 9 dice, no sabéis que los injustos, no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, te pregunto, ese fornicario, heredaría el reino de Dios, no, entonces, le importaba a Pablo, realmente, el estado espiritual, del fornicario, si, le importaba a los corintios, no, porque estaban envanecidos, sabiendo que estaba mal, no hacía nada, entonces, si, si no se decide hacer algo, para este fornicario, este fornicario, permanece, en una condenación, de tal manera, que no puede heredar, el reino de los cielos, la presión es, entreguenlo a Satanás, porque aparentemente, ustedes piensan, que él está, bien, pero esa apariencia, porque él está, en pecado, ya que no puede heredar, el reino de los cielos, tampoco, debería de heredar, el reino de los cielos, presente, que es que realmente, que es el reino de los cielos, presente hermanos, la iglesia, sigamos leyendo, primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 9, os he escrito por carta, que no os juntéis, con los fornicarios, eso es entregarlo a Satanás, o sea, ya está con Satanás, totalmente, ya no tiene Satanás, del pecado, fricación, totalmente, no hay nada que se pueda hacer, sí, o sea, él piensa, él se engañó, él dice, como yo todavía tengo convivencia, con mis hermanos y hermanas, en la fe, él piensa que, pues no está tan mal, yo voy, me acuesto con mi madrastra, en la tarde, en la noche, luego tengo comunión, con los hermanos, tenemos convivios, me invitan a comer, cenamos juntos, estamos en comunión, pues no hay problema, o sea, aparentemente, yo, no estoy con Satanás, aparentemente, yo estoy con Cristo, porque estoy con mis hermanos, entonces, lo que está diciendo Pablo es, entreguenlo, para que lo resienta, entreguenlo, cortenle la que, la comunión, es lo que está diciendo Pablo, versículo 9, os he escrito por carta, que no os juntéis, con los fornicarios, versículo 11, más bien os escribí, que no os juntéis, con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o sea, hay una diferencia, dice Pablo, ¿cuánta gente en la calle, que no es cristiana, es fornicario, o sea, que andan en unión libre, según casados, mucha, pero imagínate, ¿cómo van a saber del evangelio, si yo no me siento a comer con ellos, si no convivo con ellos? No, pero esos los que, no son hermanos, pero si uno es hermano, ya cambia todo el contexto, ya cambió, según Pablo, ¿por qué? Versículo 5, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, o sea, ¿cuál es el propósito de entregarlo a Satanás? destruir su carne, las inmundicias de la carne, en las cuales esta persona está viviendo, esto es, este dice que es hermano, pero anda de fornicario, este piensa que está bien, porque tiene convivencia con todos los hermanos, entonces vamos a cortarle comunión, ¿con qué propósito? para destruir la carne de esta persona, entonces si toda la iglesia le corta comunión, el fornicario se saca de onda, dice, ¿qué pasó aquí? a ver hermanos, este, quiero comer con ustedes, ah, ah, chiquito, arregla tu situación primero, a ver hermano, allá, allá me dijeron acá, que los barrera, que no puedo comer, dame chance, no, ah, no, 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 arregle su situación, es lo que está haciendo Pablo, entregalo a Satanás, quiere vivir con él, entregalo, empieza a buscar, entonces, no tengo con quien convivir ya, ahora va a decir, sabes que a lo mejor si estoy mal, pensaba que estaba bien, pero creo que estoy mal, ¿para qué lo hicieron? para destruir, ¿qué? la carne, si se logra destruir la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor, si se logra destruir la carne, esto es si la persona reacciona, y en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2 y 3, muestra que esta persona se arrepintió, segunda carta de Corintios, capítulo 2, dice, seis, o sea, obedecieron, sí, este es un gran problema en la iglesia y en las iglesias, ¿qué es el problema? que la mitad le da el cortón y la otra mitad vengase para acá, entonces estás confundiendo a la persona, no estás destruyendo la carne, la estás medio matando, ¿qué sucede? le decía yo a la doctora, doctora, cuando nos da antibióticos, denme uno fuerte ya para que lo acabe, pues me da uno ahí chiquito, por eso nos gusta en México ir a los doctores, ¿a poco no? luego, ¿qué? inyección, y esto te lo va a cortar, pero luego me dice la doctora, ¿quién es la doctora? ¿tú o yo? no, usted es la doctora, va, escucha, te estoy dando poco porque si esto no te mata la infección, te doy más, y si lo demás no te mata, te doy más, pero si doy todo lo que te puedo dar y lo supera, ya no te puedo dar más, entonces tiene que ser ¿qué? poco a poco, gradual, entonces, si alguien anda fornicario y lo atiende acá y lo atiende acá y lo atiende ya y lo atiende ya y lo atiende ya y este no me atiende, esa persona le agarra coraje al que no lo entiende, y ¿sabes qué es lo que hace? anda con los que si lo atienden de chismoso y anda metiendo cizaña para aquellos, y aquellos como pues no se ven tan mal, como quedaron bien, pues vente para acá, no hay problema, no entendieron que no estás destruyendo la carne, ¿por qué? porque no se está dando bien el antibiótico, y el antibiótico no es algo humano, es palabra de quien, es lo que está diciendo Pablo, es la, es la, 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 la didache y la doctrina de quienes, de los apóstoles, ahora, incluye esto los medios totalmente, esto incluye los medios, ok, eso si lo tienes que hacer tú por tu cuenta, cuando digo medios me refiero a que, incluye esto tener comunión con alguien a través del Facebook totalmente, no es que yo quiero dar de chismoso a ver que hace todavía después de cinco años, no, 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 si usted obedece al apóstol, va a entender por qué lo hace, para destrucción de la carne, porque aquella persona dice, no, pues aquel me cortó, pero estos días no me cortaron, así que está todo bien, entonces la persona piensa que está bien, no se destruye la carne, sigue viviendo igual, dice ahí en el versículo, eh, 6, 12 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, se arrepintió, sí, cambió, sí, pero cambió porque todos, ¿qué? lo entregaron a qué manos? a Satanás, regresamos al punto, si esta persona no había perdido la salvación, no había razón por las cuales, se tenía que entregar a Satanás, y no había por qué decir, para que su espíritu se salve el día del qué, del juicio, entonces se entiende, que una persona fornicaria, cae en condenación otra vez, aunque se haya qué, bautizado haya recibido el evangelio, porque el pecado te mata, antes y te mata después, solamente que hay una diferencia muy grande, te mata antes y te mata después totalmente, nada más que antes, después es un estado, después es un estado peor que este, lo explico de esta mejor manera, ¿ok? a ver si me entiendes, porque muchos dicen, ¿cómo va a ser si los dos van a ser condenados, los dos van a ser salvos? ¿a qué te refieres con que se va a sentir más feo, o postreo el estado? te lo voy a explicar de mejor manera, ¿ok? resulta que, hay una soltera, vamos a dar, no se vayan a asustar, ¿ok? Becky, no te vayas a asustar, ¿ok? es un ejemplo, no digas, no ya el hermano, ya me echó la sala, aquí no se echa la sala, vamos a decir que Becky menos, le sale un prospectazo, un cristiano que dices, pero pues esta Becky, pues como que no está segura, no está segura, y es tan buen prospecto, que se arrodilla, y le muestra un anillo, de esos que brillan, así que, y Becky se emociona, dice, pero le dice, déjalo pienso, déjalo pienso, lo voy a pensar, dame unos, cuatro años para pensar, ¿tenes mucho tiempo, Amorá? dos días, tal vez, déjalo pienso, resulta que, que lo pensó tanto Becky, que el muchacho, se puso de pie, agarró su anillito, fue y lo regresó, le dieron su dinerito, pasaron unos meses, salió otra cristiana, se volvió a arrodillar, y aquella bien rápido, claro que sí, y pasan los años, ahora tienes a Becky, tiene 39 años, ok Becky, y nada más ve, a aquel que se la arrodilló, que llega a la iglesia, ya con sus cuatro, chapines, sus cuatro niños, y Becky muy dentro, le preguntan, ¿estás bien? sí, sí, estás triste, no, Dios le bendiga, entonces Becky dentro, está diciendo, le hubiera dicho que qué, que sí, vamos a dramatizarlo todavía un poquito, más que les parece, 75 años, está Becky, y viene el hermano, con la hermana, cinco niños, pero del primer hijo, tres del segundo, este ya tiene como una tribu, 30 ahí con él, y Becky está, le hubiera dicho que sí, ahora, ¿qué se siente más feo? ¿haber tenido la oportunidad, y no hacerlo? o nunca tener la oportunidad, y no hacerlo, imagínate cuando aquellos que han obedecido al evangelio, hermanos, está en el día final, es más grande el remordimiento, que el propio castigo, porque si hubiera sido un poquito más, dice el Señor, porque un poquito más, y vendré, dice el Señor, por eso dice Eclesiastes, todo lo que te venga a la mano, ¿qué? hazlo, no te emociones Becky, o sea, hazlo sufrir al que se arrodille, que no te digo, el hermano dijo, ya me la echó la sal, aquí no existe eso, echarle la sal, pero eso es importante, porque el dolor, el sufrimiento, es mucho más grande, hermanos, lo hubiera podido hacer, ¿qué sentirá una persona, en el lago de fuego, que tuvo la oportunidad, de perseverar un día más, dos días más, tres días más, ahorita con esto del coronavirus, hay muchos, que están regresando a la iglesia, bien asustados, le tienen más miedo a la plaga, que a Jehová, están como el faraón, tienes que temerle a Dios, no a la plaga, pero si la plaga te hizo, analizar tu vida, porque te estabas yendo, pues bueno, pues gracias a Dios, por la plaga entonces, pero tienes que entender, que este es el concepto, que se tiene aquí, si no hubiera sido importante, para Pablo, la vida del fornicario, no lo hubiera corregido, porque sabía, el peligro que había, termino esto hermanos, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona, la corona que, de la vida, cuando da la corona, hasta cuando hermanos, hasta la muerte, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, y las estrellas, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar, el sol en su sedí, mi corazón, canción en toda esta canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, mi corazón, canción en toda esta canción,